bienvenido mi gente a la configuración inicial para el S&C LB teléfono que compré bien 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 barato para para mi padre vamos a ver qué funcionamiento tiene en vídeos anteriores yo le enseñe un sony xperia que yo también compré para mi papá pero resulta que ese teléfono aparentemente había sido reparado y me dio problemas de batería y si la batería se le está descargando muy rápida parece que es un consumo que tiene interno la tarjeta así que un problema que yo desde aquí no lo puedo reparar y así que opté por comprar una opción mucho más sencilla un teléfono mucho más sencillo que el sony pero básicamente al mismo precio porque fue lo mismo que yo pagué por el sony en aquel entonces entonces vamos a la configuración inicial luego que primero vamos a elegir aquí es español español españoles que de pública dominicana vamos a comenzar conectarte a una red móvil lo que aquí me pide conexión a la red móvil algo que yo no tengo voy a dar a omitir o wifi si vamos a ver estás bueno tocado actualizaciones no puede ser que la hayan tanto porque imagínense android 10 y una versión bastante ligera si hay tiene que ser dos o tres meses de actualización algún pacho de seguridad pero vamos a esperar a ver qué nos brinda y y y y y y y y Vamos a copiar datos. Cuenta de Google, vamos a poner la cuenta. Cuenta de Google, vamos a poner la cuenta. Vamos a poner la cuenta. Ok, ahí estamos ready con la cuenta. Voy a decidir aceptar todo lo que tengo que aceptar, eso son políticas de condiciones de Google, ustedes saben más hermano como es. Bien, como este teléfono tiene muchísimas cosas que configurar, seguro hay que configurar un patrón, que es lo más seguro, o un pin. Y ahí pasamos de una vez a la pantalla de inicio. Ahí tenemos el pin. Vamos a omitir el golpe y agregar esta cuenta. Damos gracias. Y ahí tenemos, desea permitir que el menú de inicio tenga acceso a sus contactos. Vamos a permitir eso. Permitir eso. Ese son los permisos regulares de las aplicaciones de Google. Solo pantalla de inicio para que no tenga ningún menú de aplicaciones. Entonces, vamos a terminar y ahí está, señores, configurado nuestro dispositivo Android con Android Go 10.0. Entonces, hay una actualización en que vamos a instalarla ahora, la salidez, es la aplicación del proveedor del que vendió el teléfono. Yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima!